Gracias por la presencia, a la comunidad invitada, gracias a DM4 por estar acá. Compañero, primero antes que nada felicitarles de parte de la comunidad. Vamos, observación, necesitamos su cobertura, sean efectivos. Estamos enganchando. Main bottom, main. Embarcaremos. Bueno, creo que no. Las cosas buenas son dignas de admirar, ¿sí? Y de verdad que es admirable que se mantengan en el tiempo, ¿sí? Siempre van a haber problemas. Y Nico, tú sabes cómo son las cosas hoy en día con las dificultades, sobre todo con relaciones públicas que se tienen con muchas comunidades, quimeras que nacen precisamente de malos entendidos. Y yo quisiera hacer un llamado, no solamente, sino general. Ojalá lo estén transmitiendo y estén viendo otras comunidades, líderes de otras comunidades y hacer un llamado a la sensatez y a la unión de los pueblos, de las comunidades. De nosotros los hermanos latinoamericanos, ¿sí? Porque hay mucha, mucha desunión. Y la verdad no hay, no hay que llevarlo a este punto, porque la verdad nosotros hablamos todos el mismo puto idioma, viejo. Y lo único yo creo que tendremos diferente son muy pocas cosas, pero en realidad todos, todos compartimos un mismo continente. Hay muchas cosas en común que nos unen. No hay necesidad de malos entendidos. Y qué bonito, qué bonito hoy estar con ustedes, compartiendo aquí con Arga, compartiendo con mis muchachos, con ustedes aquí, su sexto aniversario. De verdad los felicito y un hurra para ustedes. Gracias a todos, esperamos que estén en el aniversario de ustedes. Muchas gracias. Con la BM4, atención, Fera. A discreción. Saludos, Arga, de pie. Para Arce, saludo uno. Más o menos en la mitad se dividen, cada uno por un lado. Eh, 0, 62, 0, 88. Arga por la izquierda. Bien, zona segura. Embarcar muchachos ahí, embarcar, vamos a embarcar muchachos. Bien, ¿qué quedó acá? Ahí está. Camello, coordiname que haces el ascenso. Y de allá, al helicóptero. Barra, arriba, zorro, embarcamos. El médico sube primero, gato. El médico sube primero, gato. El médico sube primero, gato. Sorro, embarcamos. Cállese, soldado. ¿Se va a pull? Sí, sí, sí. Arriba, arriba. Yo respeto a los personajes históricos. No, no, van a cagar a pedo. La verdad que está descolorido. Arriba, arriba. No, no, van a cagar a pedo. No, no. ¡Gracias! 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 J Congreso Chamés Tomas norte Escuada, a 20 metros deliesto otro aquí en cara tengo el ship, creo que está en Comandancia Romo 11. Afirma. Tomen posiciones de cobertura, muchachos. Manténganse a cubierto, no sabemos cómo está la zona. Tomen posiciones de cobertura, muchachos. Manténganse a cubierto, no sabemos cómo está la zona. No tengo posiciones. Ah, bueno, bueno. Hey, conmigo, ¿va? Conmigo. Izquierda. Voy a tratar de siempre estar a tu izquierda, ¿va? A tu izquierda. Hola, agente de BM4. La agente BM4 asegura la casa. Que esté en 60 grados, hacia la carretera. Copio. Se ha hecho regruparse conmigo. ¿Quién está el líder acá? A ver. ¿Está el líder? Marco, me lo recibí. A ver, sale. Allá le dije a Camacho, como estaban todos los BM4, van a despejar la zona allá, dirección 90. ¿El complejo de casa está acá en frente? Vamos a despejar la casita y vamos hacia el lado de la carretera. Allá le vamos a despejar. Marco, me recibís. Limpiá todas estas zonas edificadas y fíjate que no se caigan a tiro entre ellos, que están yendo gente a distintos lugares. Adentro, muchachos, adentro. Despejemos la casa. Val en cabeza. Val en cabeza que tiene el cuchillo. Si Canta el despejado allá el que va a primer Bien, así que puedes avanzar Siga, 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 siga Siga, siga Ven a mi posición M4 ya despejó las casas asignadas, qué orden Regrupamos con la gente, vamos Regrupamos Columna, columna Desde allá User was moved out of your channel User left your channel Hágale En complementos de Team 6 Ahí lo tenés activo Zorro, ¿tu gente? La tiempo está incluida Bien Hasta que Perimetre en la zona de la calle Uno más, no sé quién Quedó atrás 0-3-1 0-3-1 0-3-1 Para Mandarina Me escucha Canta Marco Si Vos Me... Me podrías sacar esa... ¿Quién? Choco Choco ¿Veniste con nosotros? Si Ah, Choco en frente Si Vamos a la casa de frente, vamos Dígame cuándo avanzar y... Dígame cuándo avanzar y... Alto, aguante, 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 aguante Si, no, no... Yo la aviso, yo la aviso User left your channel Aparece Pendiente al frente, cañas Pendiente al frente, dijo Dígame cuándo tenemos posibilidad de avance, o... Ey, ametrallador, ojo en el orino Afirmo... Bien, muchachos, nos movemos hacia el este Zorro Chequeame el avance allá, dirección 308 Limpiamos la primera casa que tenemos entregada frente Y seguimos el avance por el muro, vamos User in your channel timed out ¿A dónde? ¿Acá? ¿Acá? No estaba muy iniciando Arma arriba Hágale, hágale, hágale Hágale Al rote bar ahí Está choco Parece que el de la casa, eh Parece Bueno, metete en gancho El segundo binomio... No se tarde en limpiar Limpiame nomás esa casa que estamos acá en frente Y seguimos por el muro Ok Quedate ahí, eh Hace seguridad, acá la no abra Eso ahí, por fuera, por fuera, ahí, por ahí, por ahí El resto, saltando Pucho un helicóptero Venzo, pasada con la tropa Eh... Que sigan avanzando ¿Quién me quedó ahí atrás? No De duerma Con Lucas más adelante Seguimos avanzando hasta la esquina, vamos Seguimos avanzando hasta la esquina ¿Está chequeado? ¿Listo? Seguimos Arco ¿Te copio? Un observador Y un compañero necesito ¿Cómo? Designalo ¿Cómo? ¿Cómo se robó? ¿O menos? ¿Arcales, acá? ¿Arcales? ¿Puedo en seguida? No, 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 no. Estoy saliendo por el camino User joined your channel User left your channel Perdimos a Joker Estamos perdiendo a Joker ¿Se pasó algo hoy? No, 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 no? Hasta allá, hasta el final Marco, me vuelvo a comandante, estás a cargo vos Necesito que observes esto para después ver la manera en la que entramos en este pueblo No quiere que siga avanzando desde acá porque estamos bastante lejos Bueno, si querés seguir avanzando, que te informe los que van adelante Da para seguir avanzando, Marco Excelente, sí, sí Ok Vamos moviéndonos al oeste, muchachos Malego conmigo User in your channel timed out Vamos en columna, bien separados, no vayas a la punta Amateremos por esta, Marcos Para, vos vas a la punta Afirmativo Eival, en doble columna compacta, separación 30-50 metros 120º van 180º Vamos 280º que diga Hágale, hágale Vamos, pasen Vamos Malego Pará, caminé un poco, está muy lejos Adelantado Necesito que estén separados ¿La ves? Bien Necesito que te vayas cerca allá, justo en frente del camión Copi Camillo, me resiste Santander Adelantado Eh, lo que puedas marcar y ubicate en la mejor posición que puedas para dibujar todo lo que puedas dibujar y avisar de lo que ves, ok? Tomado, comandante Sobre los ojos nuestros, después tengo de voz, eh Canal de exposición Bien, copiado, cabrón, acá Podemos seguir avanzando Podemos seguir avanzando Bien, atención, BN4, vamos a seguir avanzando por el lado izquierdo de la casa, vamos a ir en salto hacia la Pirca, ¿te parece? Papi Hay una casa de 2.30 más o menos, eh Parque Camillo, hay un vehículo abastido, confirme Eh, recibe Camillo Recibo, comandante Si, me informó comandante que lo atacó el aereo, ¿puede ser? No, vamos a mover Dígame Nos vamos a mover Ah, firma, comandante Vale, vale Nosotros podemos seguir avanzando Por la zona de la calle y las casas Eh, muchachos, vamos a ir en salto Por el momento no vemos ningún otro tipo de estrellado, comandante Igual está meto infantería Agrega la posición 275, donde está uno de nuestros miembros Bueno, vamos en salto Enterado Vamos, BN4 Ok, vamos en paralelo, con la derecha Copiado Nos saltemos todos juntos, muchachos, eh Estamos en la casista, claro ¿Me limpia la casa? Claro, dispiérate Vamos, regrupamos la casa Bien, otros dos Tengo allá Río, cara Tengo Tengo Descripción Descripción De comandancia Que en la mezquita Que estoy mirando hacia dirección 260 Está lo grueso y principal de los enemigos Bien Marco, el consejo de lo que informó Lucas Dirección 270 Necesito cobertura Dirección Oeste Fijo De ahí vienen, hay dos patrullas Si la amenaza es inminente, fuego libre Zorro, andate con ellos, vamos Salto Rápido Avisale de información Que lo que puedan... Ágale, ágale, cállate Afirmativo, afirmativo Ya nos están informando de todo Información, camello, Lucas Abran fuego Ok, ok Bien, todos al suelo Todos al suelo, muchachos Al suelo Al suelo Acelera Al suelo Adelante Hacia... Hacia sus 10 Hacia sus 11 Vienen Infantería Con AT Fuego libre, camello Fuego libre Fuego libre Observación, habrá fuego Por favor, habrá fuego Observación Copy, copy Descargo Bien, alguien Corriendo a la izquierda Corriendo a la izquierda, cara No se pasan todos Corriendo a la izquierda Corriendo a la izquierda Que no nos avasallen Si nos están cagando Tires Nos agarramos Tires No nos dejemos Que nos hagan cagarrar Vamos, observación Necesitamos su cobertura Sean efectivos Estamos enganchando No importa si no pegamos Disparamos Para que se asusten Porque son cagones Vamos, fuego Pegué al... Alguien hame la valladora Pegué en tu cuerpo Estancia media Cara, no te cagues Dale Directo del 27 Vamos No, mira Seis Dejará de cruzar Serás sabroso ese bueno Un ganadero Un ganadero Cañas Dirección 243 A mi si, Luca Para seguir saltando Hablando Allá, dirección 248, enfrente, a donde están las otras pircas. ¿Las ves? La Mello de Lucas me recibe. Es muy útil. Aquí Lucas, adelante. Busquen una mejor posición para seguir cubriéndonos. Si ya no ven más nada, busquen otra. Copiado. ¡Fuego de supresión! ¡Fuego de supresión! ¡Fuego de supresión! Alto marco, que estamos sin observación en este momento. ¡Cala! ¡Reo! ¡Reo! ¡De un periódico! ¡Alto medio! ¡Venga! ¡Al medio! ¡Reo! ¡Veme 4! ¡Deme todo de supresión! ¡Reo! ¡Vení conmigo! ¡Vamos! ¡Reo! 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 ¡Cala! Dirección 2 a 5 of m. ¡Re cargo! ¡Fuego de supresión! ¡Fuego de supresión! ¡Vamos! ¡Fuego de supresión! ¡Fuego de supresión! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Fuego de supresión! Bien, como estamos acá muchachos? Estamos bien como Bien, revupamos en el edificio, dirección 220, vamos Tengo una nota Con mi cara, no importa, no, no importa Ya vamos No, para, no te vayas, no te vayas, vení Río Cara, cara, tirame toda la munición que tengas Vení, Río, no te crees 059060 Tengo ahí en el barco marcado, dirección Gracias, guapa Voy Sepp, guarda, sepp, sepp Uy, hijo de puta Me acuerdo, salta a la caja ¿Qué pasó? Zorro, cobertura hacia la derecha Choco camello, cambio ¿Tiene un médico ahí? Sí, copio Mi posición 06090 Aprete, apriete Aprete 060, 090 Marco con un humo azul, si les parece Tranquilos, eh Yo con la escalera User left your channel Entera, ustedes están en la zona de baja User joined your channel No se ve nada ¿Cambios? Concreto Guarda, guarda, no te pongan No te pongan Vamos a hacer las cosas bien Río, ¿vos tenés algo con eso? ¿Lo tenés cargado? Pasador de ganada ¿Sabés usar bien? Estimo que sí Adelante, mandarina, lo recibo Río, hacemos que sí con la cabeza o algo Dijo que sí Dijo que sí ¿Ha enterado? Necesitamos algunos pepasos Allá, a la esquina Dirección 3609 Choco para barco Deja que choco adelante Ya respiro a la presión segura Me respiro con ellos Si le va a mandar a alguien Necesitamos vehículo médico igual Para revivirlo Pero por lo menos estabilizamos Estamos avanzando Bien, copiado Estamos avanzando Por el círculo de nuestro proceso Todo de la acción Vendremos a trabajar ahora ¿Como zorro? Estico el estado del vehículo Lo podemos cargar ahí Si, cero por esta ¿No recibís? Over Vamos acá a la mezquita Quitamos su apoyo Estoy en camino a la mezcla Tomado, zona marcada Humo azul Tomamos la parte alta De la mezcla Marco El tirador Ok, el tirador Vamos a avanzar por adentro ¿Tiene un médico ahí? Podemos chequear primero Estas escaleras Ok Grupo Grupo Y avanzando por el sur Hacia nuestra posición Ustedes no están despasadas Comunicate con ellos Que tiene un médico No estamos replegados al este Nosotros solo en el camino Tenemos que intentar ¿Nos están disparando? ¿De dónde están disparando? ¿De dónde están disparando? Ya nos subimos Sos subimos Salve un médico 0-6-1-0-9-1 Choco 0-6-1-0-9-1 ¿De dónde nos están disparando o qué están disparando? Este era cerca del búnker de búnker ¿PM4 está acá? Sí, aquí estamos Sepp, guarda, Sepp, no te vayas solo, por favor Bien muchachos, vamos a saltar en parejas hacia la puerta principal cubriendo los lados de afuera para que no nos den Cuando me tengan el visual acá me avisan Copy Reo cara, salten en pareja hacia la puerta de dirección 245, la abren y chequean la zona interior, me cubren hacia afuera Rápido ¿Cómo? ¡Ah! ¿Dónde te fuiste Reo? Venís a pie choco, de dirección Estoy en 062091 Ya, más cara, más cara, si no podés, atrás Cerca de la montaña grande, al lado del camino ¡Excelente! ¡Viva la patria, Malevo! Marco Sí Hemos interrapado a la gente Marco Marco Me dispara, me dispara Hostil, me dispara con Hostil el Land Rover del lado norte de la pesquina Solicitamos Moviendo No Estoy herido de muerte, estoy herido Llevo a ser Llevo a ser Ese Vivan ¿Mi Cabo me recibe? ¿Mi Cabo me recibe? Afirmativo ¿Todo bien allá? Todo bien, chequeando la zona de la mezquita Ya, voy de salida Voy hacia el helicóptero Ya tengo ZEP acá encima Bien, comprendido, cambio y corto User joined your channel Embarcaré Welcome ¿Qué te tomo? ¿ picúo? ¿Pu emo? ¿Pu emo? ¿Quién ya no lo pez? ¿Quién ya no lo pez? ¿Quién ya no lo pez? ¡Arriba! ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.